Este mensaje, La Llave de la Puerta, fue predicado por el hermano William Marion Branagh el día 7 de octubre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Es un privilegio estar en el tabernáculo. Fue un poquito inesperado también para mí, sabiendo yo que era noche de comunión. A mí siempre me agrada si yo estoy por aquí en alguna parte venir a la comunión, porque es, yo creo que todo cristiano debería esperar con alegría tomar la comunión. Porque Jesús dijo, si no la coméis, no tenéis parte conmigo. Por lo tanto, siempre es un gran privilegio venir, venir al tabernáculo. Entonces, esta noche, el hermano Neville dijo que él estaba un poquito ronco y que le gustaría si yo le pudiera hablar a nuestra congregación. Yo le dije que para mí sería un placer hacerlo. A mí me gustaría anunciar también que si mañana en la noche es la reunión para los hombres, los síndicos en la noche y los hombres de negocios de aquí de la iglesia en su reunión regular de lunes en la noche y su, tienen que hacer una decisión con el contratista. Yo creo que todos ustedes saben que nuestros documentos fueron aprobados y nosotros vamos a poder construir la iglesia y así que fue aprobado y probablemente empezaremos esta semana. La iglesia empieza esta semana, que yo sepa. Y ellos nos rechazaron sobre esto aquí en Jeffersonville, pero nosotros fuimos a Indianápolis al estado y ellos nos dieron el permiso. Así que vamos a construirla. Así que empieza quizás esta semana. Se sabrá después de la reunión de mañana en la noche. Y entonces después de la reunión de mañana en la noche, si no empiezan esta semana, si algo sucede que el contratista no puede empezar esta semana, él entonces empezaría la semana que entra. Y este fin de semana, el sábado en la noche, el domingo en la mañana y el domingo en la noche, de la siguiente semana, el próximo sábado y domingo, si el Señor quiere, yo deseo tener una reunión triple otra vez como la que tuvimos hace unas cuantas semanas. Y después que nosotros, eso será el sábado en la noche, y luego el domingo en la mañana, y luego el domingo en la noche. Este próximo será el 13 y el 14 de este mes. Y luego algunos de los hermanos, y yo nos iremos después de ese tiempo, allá a Colorado, a un viaje de cacería. Luego regresaremos. Si es la voluntad del Señor para cuando el tabernáculo se termine, yo quiero tomar quizás una semana completa antes de salir otra vez a las reuniones, y tomar los siete sellos de Apocalipsis. Un poco antes, como tuvimos las siete edades de la iglesia, ahora los siete sellos le siguen a eso. Y probablemente dentro de las siguientes dos o tres semanas, porque yo creo que ellos aseguran que ellos, que con el hombre que ellos van a contratar para que se encargue de eso, ellos pueden, que nosotros podemos construir el tabernáculo y tenerlo listo como en diez días o quince, algo así. Entonces vamos a tener lugar aquí para sentar como el doble de la gente, que podemos sentar ahorita o hasta tres veces más. Y es por eso que me estoy esperando hasta ese tiempo, porque el sábado pasado y el domingo fue algo terrible. Ustedes saben, la gente estaba parada aquí afuera a las dos de la tarde para llenar el tabernáculo antes que la iglesia se abriera. A la siguiente mañana, a las cinco, una enfermera que vive a un lado de mí, viniendo de allá, dijo, había gente atestada en todo alrededor del tabernáculo a las cinco de la mañana. Así que cuando la gente entra, no hay lugar. Y ellos se desaniman y se van. Y luego, aquellos que están parados, están amontonados y apretados en los pasillos. Ellos se sienten todos apiñados y demás. Y al ver mujeres paradas allí sudando, ustedes saben, de esa manera, y el sudor corriéndoles a ellas. Y algunos hombres ceden su asiento y se lo dan a alguna mujer. Y luego él se para hasta que sus piernas le están doliendo. Y alguien más se lo da. Ustedes saben, y así de esa manera. Y es lamentable. Y las madres con niñitos enfermos y demás. Eso es una lástima. Así que estamos tratando de eliminar eso ahora al construir un tabernáculo más grande. Y tendremos un buen lugar donde los niños algunas veces interrumpen niñitos llorando. Bueno, vamos a tener un lugar para eso, para que las madres puedan entrar y todavía ver el servicio y que sea transmitido directo al cuarto. Y tendremos cuartos para la escuela dominical. Y simplemente todo estará trazado de la manera que debería ser. Y eso, si es la voluntad del Señor, sucederá. Será esta semana que viene. El 100% de ustedes votaron a favor de esto. Así que nosotros nos hemos mantenido con eso. ¿Ven? La iglesia es soberana. Lo que la iglesia dice, eso es lo que se hace. Los síndicos son nadie más. Los síndicos solo tienen un voto. El pastor solo tiene un voto. Es la iglesia. Es la democracia de la iglesia. La soberanía de la iglesia. La iglesia entera es la que habla. Eso es todo. Y a nosotros nos gusta eso porque no tenemos obispos o jerarquías o supervisores o cosas así que nos digan esto, eso o lo otro. Es el Espíritu Santo en la iglesia que habla. A mí me gusta esa regla y está muy bien. Y yo pregunté, ¿todos ustedes quieren esperar hasta que tengamos lo suficiente para cambiar de localidad el tabernáculo y edificar una iglesia nueva? Eso fue considerado por la mesa directiva de síndicos, pero no pudo ser resuelto por los síndicos. Y luego ellos me pidieron, como el supervisor general, que viniera y le preguntara a la iglesia. Así que yo dije, ahora tenemos el dinero suficiente para ampliar la iglesia y remodelarla completamente, diferente de como la teníamos. Yo dije, ahora podemos hacer eso inmediatamente o ahorrar nuestro dinero hasta que tengamos lo suficiente para construir una iglesia nueva en alguna otra parte. E hicimos que la iglesia votara sobre eso. Y unánimemente se votó para comenzar a construir aquí la iglesia y solo para ampliarla por ahora. Y nos hemos quedado justo con eso. Y el ayuntamiento de Jeffersonville nos rechazó. Dijeron que no lo podíamos hacer y pasamos eso por alto. Y fuimos a Indianápolis e involucramos al Estado en esto. Y luego nos respondieron, adelante, que teníamos el permiso para construirla. Así que entonces la ciudad no tiene nada que ver con ello ahora. Es el Estado que se encargará de ello. Así que entonces tenemos el permiso y el contratista tiene el permiso en su mano ahora mismo. Y yo creo que están listos para empezar en cualquier momento. Mañana en la noche, si el contratista dice que él quiere empezar la siguiente semana, entonces yo omitiré las reuniones para él hasta que entremos en los siete sellos. Y entonces, si el contratista no puede empezar la siguiente semana, entonces el siguiente domingo, sábado y domingo, yo tendré la reunión antes de irme. Y luego yo la iba a tener este domingo, pero entonces me di cuenta que esta noche es la noche de la comunión. Así que la omití este domingo. Porque con un grupo tan grande, uno no puede tomar la comunión cómodamente, pero luego cuando tengamos la iglesia más grande, nosotros podremos. Miren, tenemos la llegada de un presidente. Oh, ustedes saben a lo que me refiero. Se le fue dado a la familia Hickerson, no hace mucho. Y nuestra hermana, quien es la pianista, si ella viene y nos da un tonito en el piano de traedlos, si usted puede, o algún cantito de ese tipo. Este hermoso caballerito en la familia Hickerson, que ha sido esperado por tanto tiempo, ha llegado. Un niñito hermoso, y él seguramente es una joya para los Hickerson's. Y todos ellos son joyas para nosotros. Nosotros les amamos, y ellos son realmente nuestro hermano y hermana. Estamos agradecidos de tener este pequeño nacido en su familia, quien absolutamente ha revolucionado a la familia. Y si ellos, el padre y la madre, traen al pequeñito ahora, para la dedicación. Miren, la Escritura dice, le traían a él los niños, infantes, para que él pusiera manos sobre ellos y que los bendijera. Miren, hay gente en este mundo que cree en lo que ellos llaman bautismo infantil. O sea que ellos toman a estos pequeñitos y no los bautizan del todo, porque ellos solo rocían agua sobre ellos. Miren, nosotros no encontramos eso en ninguna parte de la Biblia, donde ellos alguna vez rociaron a alguien a adultos, o mucho menos a niños. Y así que el bautismo es una confesión de que una obra interior de gracia ha sido hecha. Y los pequeños infantes no tienen conocimiento de pecado. Por lo tanto, cuando Jesús murió en la cruz, él murió para quitar el pecado del mundo. Y cuando el bebé llega a ser un ser humano y nace en este mundo, ellos no tienen pecado de sí mismos. Por lo tanto, no tienen de qué arrepentirse. Pero cuando eso, la sangre de Jesucristo, quita ese pecado. Por supuesto, el bebé nace en pecado. Es concebido en iniquidad. Viene al mundo hablando mentiras. Y ellos son pecadores por naturaleza. Pero la sangre de Jesucristo expía por eso. Pero cuando el bebé llega a la edad de la responsabilidad y sabe lo que está bien o mal, entonces se tiene que arrepentir por lo que ha hecho. Su pecado ahora es el pecado porque nació en pecado. Es el pecado humano. El pecado ahora es el pecado que Adán y Eva cometieron. Y eso fue omitido por Dios por la sangre de Jesucristo. Ahora, el bebé no tiene pecados de qué arrepentirse. Hasta que él peque, entonces se tiene que arrepentir. ¿Ven? Y cuando él se arrepiente, entonces es tiempo para ser bautizado. Y entonces es bautizado por inmersión. Hasta ese tiempo, nosotros seguimos las instrucciones de la Biblia que ellos traían a Jesús los niños para que pusiese sus manos sobre ellos y los bendijese. Este padre amoroso esta noche trae a este bebito al pastor y a mí para dedicación. Y ellos sienten que al colocarlo en las manos de los representantes de Cristo, ellos lo están colocando en las manos de Cristo. Entonces, por fe, llevamos al bebé a Dios para dar gracias por traerlo aquí y pedirle a Dios que lo bendiga, lo cual llamamos dedicación infantil. Ahora, ustedes saben cómo lo haría con mis propios niños. Yo tengo una niñita en gloria esta noche y ella fue dedicada al Señor aquí en el altar. Yo tengo un niñito y niñitas sentados allá atrás esta noche que todavía no han sido bautizados. Una de once, yo he estado hablándole a ella acerca de eso hoy, a Sara del bautismo. Y José solo tiene siete, así que él está demasiado joven para eso todavía en cuanto a si él lo deseara y dijera que Dios se lo estaba poniendo en su corazón, yo lo haría entonces. Pero como infantes, yo solamente los dedico al Señor porque esa es la enseñanza escritural sobre ello. Hermano Neville, si usted camina ahora conmigo hacia este niño hermoso. El hermano Brown se acerca al hermano y a la hermana Hickerson. Yo tenía temor. ¿Es ese Holling? ¿Holling? Sí, Holling, hijo. Steven Holling. Bueno, eso está bien. Oh, yo pensé que él estaba dormido. Esa es la naturaleza de los Hickerson's con cualquier cosa que pasa. Yo lo vi a él el otro día. Yo dije, el presidente y demás. Y por supuesto, eso era muy pequeño para él. Ven, hablar de él como un presidente. ¿Cómo estás? Bueno, yo sé que seguramente sería un tesoro para cualquier madre piadosa. No lo pensarían ustedes así, muy dulce. Y ahora, el hermano Hickerson y la hermana Hickerson, como un siervo de Cristo, como su pastor, yo llevo a este niño profe a los brazos de Jesucristo, en cuyos brazos ustedes desean ponerlo. Inclinemos nuestros rostros mientras el pastor y yo nos paramos aquí con nuestras manos sobre el bebé. Nuestro Padre celestial, en la Biblia, ellos te traían a ti, niñitos, para que tú pusieras tus manos sobre ellos y los bendijeras. Y verdaderamente, Señor, ellos fueron bendecidos. Y ahora, para seguir tu ejemplo, en las cosas que tú hiciste, hemos procurado detenidamente, Señor, de leer la Biblia y seguir el ejemplo, así como tú lo diste. Y este padre y madre, el hermano y la hermana Hickerson, nuestros amados discípulos, aquí en el tabernáculo, nos traen este pedacito de gozo que tú has puesto a su cuidado. Vino de ti, Señor. Tú les diste a ellos este niño. Y ahora, ellos desean dar su pequeña vida a ti, para que sea un servicio para ti. Yo pido que tú bendigas a este niño, que tú le des una larga vida, que viva, si es posible, para ver la venida del Señor. Yo pido que tú lo bendigas en donde quiera que él esté, que él sea criado en un hogar cristiano, así como ha nacido en uno, y que continúe en este hogar, que el padre y la madre vivan para ver al bebé en el púlpito, si es posible, predicando el evangelio. Ellos preferirían verlo de esa manera, padre, que en él, el trono, en la Casa Blanca o en cualquier otra parte, porque ellos son siervos tuyos y desean que la vida del bebé sea una dedicación y una bendición para la obra de Dios. ahora yo pido, padre, que tú bendigas al niño y que la gracia de Dios venga sobre él y que él sea saludable y feliz toda su vida y que el padre y la madre vivan para verlo crecer. lo pedimos de nuevo, bendíselo a él a quien nosotros bendecimos en tu nombre y ahora pequeño Stephen Holden Hickerson, yo te entrego a ti a Jesucristo para que las bendiciones que nosotros hemos pedido puedan venir sobre ti. Sé saludable y fuerte mi hermanito y que tú vivas para glorificar a Dios en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos ustedes. Es un bebé muy dulce. donde nunca envejeceremos nunca envejeceremos en la tierra donde nunca envejeceremos nunca envejeceremos nunca envejeceremos en la tierra donde nunca envejeceremos. no será maravilloso los jóvenes serán adultos y los viejos serán jóvenes. Miren, ¿no es eso maravilloso? Y nosotros nunca nos enfermaremos o nunca tendremos dolor o nunca moriremos. Miren, los servicios el hermano Neville los ha anunciado. Yo quiero anunciar ahora también de esa reunión no se les olvide y de las reuniones que él ha hablado. también la señora Ford que solía venir a la iglesia hace años yo acabo de llevarla a su hija hace unos días y ella tenía 80 años y fue a encontrarse con el señor anoche a las 8 creo yo y sus servicios el pastor y yo los llevaremos a cabo en la capilla Coots el miércoles a las 10 10 y media este miércoles la señora Ford la señora yo creo que olvidé cuál es su Levi señora Levi Ford nuestra esa es esa es la madre de Lloyd Ford que ustedes ven en mi libro el que me iba a guardar ese traje de niño explorador y yo solamente obtuve una permera que le quedó miren esa es esa es la madre del muchacho así que yo la llevé el otro día lloré con ella la pobre anciana y ella fue a encontrarse con el señor Jesús miren si es la voluntad del señor yo tenía algo aquí que yo pudiera anunciar que los servicios si se llevan a cabo para esta próxima semana si yo los he colocado aquí o al menos yo pensé que lo hice sobre lo que yo iba a predicar para él el el que próximo este próximo servicio de la semana entrante si yo yo creo yo pensé que lo puse en este libro yo no sé si lo hice o no si aquí está si el señor nos permite el sábado en la noche quiero predicar sobre el tema de el por qué un hombre influye la vida de otro y el domingo en la mañana quiero predicar sobre el coronamiento de la pirámide y el domingo en la noche quiero predicar sobre mi guía el tema mi guía para este próximo domingo en la noche ahora que el señor bendiga estas cosas y me ayude ya que he estado fuera y solo tengo un pequeño contexto para trazarlos ahora esta noche nos queremos apresurar y tomar unas cuantas cosas a propósito yo tengo una carta aquí que que acaba de llegar en el correo la cual Billy recogió hace rato que algunos hermanos están en Michigan y esta viene de la asociación ministerial y contiene varias cosas eso es lo que confunde las cosas ven lo cual ellos afirman aquí que algunos hermanos allá dijeron que yo los mandé allá y están predicando que los hombres deberían dejar a sus esposas y buscar su compañero espiritual y que que yo soy perfectamente infalible que no hay nada y oh algunas de las cosas más terribles que ustedes alguna vez hayan oído y la asociación ministerial se enteró de eso y ellos me han escrito una carta acerca de eso y que yo los mandé allá y está causando mucha confusión y algunos de ellos profetizando y diciendo que un hombre debería dejar a esta esposa e ir a casarse con aquella miren esta iglesia sabe que nosotros no nos paramos por tal tontería como esa nosotros creemos en la Biblia nosotros creemos que cuando un hombre toma a una mujer esa es su esposa y la muerte solo los puede separar solo eso no creemos en tal cosa como esa tampoco creemos en amor libre no creemos en esa cosa nosotros absolutamente queremos la Biblia y eso solamente así que yo solo les sacaré una fotocopia una copia de esta carta y la contestaré y la pondré en las revistas y eso debe resolverlo espero que sí como quiera que sea al contestarles a ellos ahora esta noche un poco antes de abrir la escritura hablemos a nuestro Señor nuestro Padre celestial estamos abordando tu trono de misericordia en el nombre del Señor Jesús aquel grandioso quien bajó de la gloria para revelarnos las riquezas de los tesoros de Dios como te agradecemos a ti por este grandioso Jesús quien era la manifestación de Dios hecha personal a nosotros y por medio de él nosotros tenemos redención por nuestros pecados y nosotros ahora hemos pasado de muerte a vida porque nosotros le creemos a él porque está escrito de él que él dijo el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida bendice tus palabras esta noche Señor y estamos aquí para tomar la comunión dentro de poco cristianos con ciudadanos del reino se reunirán alrededor de los altares y allí tomaremos lo que llamamos la comunión la la pequeña porción del del sacramento que tú nos has dejado para mostrar que nosotros creemos que tú moriste por nuestros pecados y resucitaste al tercer día y vives para siempre y hacemos esto hasta que tú regreses de acuerdo a las escrituras como se nos ha ordenado santifica nuestros corazones de malos pensamientos y de todo lo que hicimos que fue contrario a tu gran voluntad Padre perdónanos y danos de tu gracia esta noche pártenos ahora el pan de vida en la palabra mientras la leemos y hablamos sobre ella en el nombre del Señor Jesús lo pedimos amén ahora en el libro de Apocalipsis comenzando con un versículo solamente yo quiero leer el versículo 20 o el primer versículo del capítulo 20 vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano miren yo deseo hablar si pudiera si yo debiera llamar el texto de esto o sacar un contexto de este texto para los siguientes 20 o 25 minutos me gustaría llamarlo la llave de la puerta ahora yo no deseo llamarlo llamarlo las llaves porque a Pedro se le fueron dadas las llaves del reino pero yo quiero llamar esto la llave de la puerta y luego inmediatamente después de esto yo deseo hacer unos poquitos comentarios sobre comunión antes que la tomemos esta noche miren una llave yo me fijé aquí mientras leíamos que este ángel descendió del cielo teniendo la llave en su mano yo creo que es apocalipsis 13 o 19 nos damos cuenta otra vez que otro ángel vino con una llave y una llave es el propósito de una llave es para abrir algo algo que ha estado cerrado o es algo que debería estar cerrado pero una llave es dada para ese propósito miren hay muchas clases de llaves porque tenemos muchos usos para las llaves hay llaves para los almacenes hay una llave para su propia casa hay una llave para su automóvil y las llamamos llaves y ellas son llaves y ellas pueden ser duplicadas muchas veces o para la casa algunas veces puede hacerse lo que nosotros llamamos la llave maestra en otras palabras es una llave que es hecha con una clase de dientitos que sirven para darle vuelta al candado de una cierta manera y casi puede abrir cualquier puerta se le llama la llave maestra es un molde para muchas llaves y puede abrir de esa manera nuestras casas o aún nuestros automóviles ya que puede ser duplicada y entonces hay cualquier llave no puede abrir una puerta hasta que sea usada por una mano tiene que haber algo para usar la llave la llave no puede usarse a sí misma tiene que haber algo que use la llave es como este micrófono por el que yo yo estoy hablando ese micrófono es mudo a menos que haya algo para hablar a través de él no puede hablar por sí mismo tiene que tener algo que hable a través de él así que no es el micrófono es la voz o el el ruido detrás que el micrófono transmite la la onda del aire a su oído miren de esa manera es al predicar el evangelio no somos nosotros mismos como ministros nosotros no somos el evangelio pero solo somos transmisores que transmiten la voz de Dios por medio de nuestra agencia de hombres al oyente una visión es de la misma manera yo no tengo nada que decir a la iglesia en este momento concerniente una visión pero si el Espíritu Santo me mostrara primero una visión entonces yo transmitiría esa visión a aquel que es dirigida así que no era mi yo la visión no era yo yo fue Dios que dio la visión yo solo obré como un transmisor para traer el mensaje de la visión a la gente miren una llave es la misma cosa perdónenme la llave solamente debe ser sostenida por una mano que abre la puerta ven tiene que ser una mano miren y en la llave de la que yo voy a hablar esta noche solo hay una mano que puede sostener esta llave y esa es la mano de fe es la única cosa que puede puede sostener esta llave y hay manos que sostienen otras llaves y se necesita una mano de fe para eso miren tomemos por ejemplo la llave del conocimiento miren un hombre tiene que tenerla si él está tratando de acumular conocimiento ven miren hay una llave para eso hay una manera que este hombre tiene para descubrirlo tiene que ser para obtener estos libros y su aprendizaje y él no puede nadie puede enseñarle ellos pudieron enseñarle pero él tiene que aprender y de la única manera que se puede hacer es que él tiene que captar esa llave ese algo allí que abre o descu que le revela a él el conocimiento que él está buscando y hay personas que les gustaría tratar de tocar el piano y ellos o música ellos simplemente no saben cómo hacerlo pero ellos pudieran ir allí y el maestro pudiera darles lección tras lección y ellos nunca aprenderían ellos simplemente no saben cómo obtener esa llave para ese misterio de cómo el ritmo y el tono y otras cosas que tienen que sonar se necesita la llave y en las matemáticas hay una llave para las matemáticas que ustedes solo tienen que tener la habilidad yo he visto a hombres que pudieran tomar cuatro hileras de números y poner sus dedos cada uno de sus dedos en una hilera de números y solo bajar exactamente así como por quizás cinco o seis números seguidos y poner la respuesta en la parte de abajo calculando cuatro hileras a la vez de números del uno al nueve bueno a mí se me hace difícil calcular una hilera a menos que tenga suficientes dedos de las manos y de los pies para contar para tener una sola hilera calculada yo simplemente nunca puedo encontrar esa llave pero ven ustedes algunos de ellos simplemente tienen la llave para eso ellos saben cómo hacerlo y hay una llave para el conocimiento para un hombre que anda en busca de conocimiento hay una llave para la ciencia las investigaciones científicas miren hay esa es una gran llave la gente busca esa llave no hace mucho tiempo cuando ellos descubrieron un átomo y supieron que había átomos y que los átomos formaban moléculas y demás miren ellos se pusieron a buscar algunos creían que si ese átomo sujetaba todo y que si se pudiera voltear al revés tomaría eso que lo estaba sujetando y lo dividiría porque todo está sostenido por átomos sabemos eso miren ese poste está sostenido con átomos y ustedes están sostenidos con átomos el pasto los árboles todo está sostenido con átomos bueno ese átomo que gira en un solo sentido si se pudiera dividir y hacerlo retroceder entonces eso pudiera destruir y ahora los grandes científicos creen que eso se pudiera hacer y ellos han trabajado y trabajado y ellos se sentaron hora tras hora y semana tras semana año tras año hasta que ellos finalmente lo conquistaron fue creo yo Thomas Edison sobre la luz que ellos dicen que el hombre tenía el conocimiento para convertir la electricidad en luz él fue el inventor de la bombilla eléctrica y él ni siquiera se iba a acostar en la noche él se llevaba un sándwich en su mano y se comía su comida y él se sentaba allí y hacía cálculos y trabajaba en alguna parte muy atrás en la parte de atrás de su mente algo le decía que él podía hacerlo que es es una llave que puede abrir el camino no hace muchos años hubo un hombre que él creía que él tenía un talento para escribir historietas cómicas él creía que él tenía la llave en su mano y él quería él fue él vivía en Kansas él fue al editor del gran periódico en Kansas City y llevó consigo algunos escritos y el editor dijo señor usted simplemente no posee lo que se necesita usted no hay necesidad de intentar usted usted no lo puede hacer pero eso no lo satisfizo a él él sabía que él la tenía y él volvió otra vez y otra vez intentando pero él el editor lo rechazaba finalmente él fue a otros lugares y lo rechazaron diciéndole señor usted simplemente no posee lo que se necesita usted no puede hacerlo pero él creía que podía hacerlo y seguía de esa manera pues él tenía algo en su mano finalmente él conseguió el trabajo para escribir una historieta para creo yo para el editorial o algo para una iglesia alguna clase de historieta cómica ilustrada y se alquiló un pequeño garaje infestado de pequeñas rat mejor dicho de ratones donde los ratones se paseaban por todo lugar y demás en sus hojas y él empezó a fijarse en la peculiaridad de un cierto ratoncito de allí es de donde se originó la historia de mickey mouse y ahora walt disney es un multimillonario porque es porque él tenía algo en su mano y él sabía que lo tenía él sabía que podía lograrlo y de esa manera es como todo gran logro se lleva a cabo cuando hombres y mujeres tienen algo en su mano que ellos saben que pueden lograrlo cuando la polio atacó a la nación ahora todos nosotros se nos ha ordenado que adquiramos esta vacuna para poder erradicarla cuando la polio atacó ayer yo estaba escuchando a un doctor mientras yo estaba manejando en la carretera un doctor del Louisville él dijo hace unos cuantos años cuando la gran plaga pegó el Louisville dijo si hombres se hubieran parado donde yo me paré y vi 57 respiradores en una ocasión y hombres y mujeres muchachos y muchachas paralizados con una enfermedad llamada polio y no había nada que se podía hacer al respecto dijo yo nunca quiero ver una cosa como esa otra vez pero la ciencia pensó si hay tal cosa tan maligna como la polio seguramente que hay algo para contrarrestarla ellos pelearon se pararon en las calles con botas esos bomberos se quitaron sus sombreros para usarlos para mendigar y pedir dinero ellos hicieron de todo tratamos de encontrar la llave para abrir la puerta a la libertad y finalmente un caballero cristiano llamado Salk encontró la vacuna porque existía el peligro de un mal existía el peligro de un asesino había una llave en alguna parte que podía desatar la libertad otra vez para el hombre y la vacuna Salk fue el gran tratamiento oh lo que la llave puede hacer la vacuna fue elaborada y ahora está acabando con la polio porque eso era algo de nunca cansarse y nunca desistir esa llave estaba en alguna parte había algo que los inocularía contra eso y ellos estaban determinados a encontrarlo y si hubo algo tan maligno como la polio la dipteria la viruela la fiebre amarilla el tétanos el trismo y demás que la ciencia todas estas malignidades ha podido pelear de noche al grado que ellos descubrieron una inoculación en contra de todo eso porque es una malignidad es un asesino cuanto más existe una llave para la salvación de un hombre que está en la casa de prisión del pecado existe una llave para esa puerta para librar al hombre de ello una llave generalmente abre la cerradura y cuando uno encuentra una llave tiene que haber algún tesoro algo que valga la pena o uno ni siquiera la cerraría si no vale la pena cerrarla simplemente déjenla así pero cuando vale la pena cerrarla así que una llave generalmente es la la señal para algo mejor dicho es la manera para entrar a algo que valga la pena la llave eso es para lo que es ahora para abrir algo que valga la pena ahora nosotros leemos en san juan el capítulo 10 jesús dijo yo soy la puerta del redil yo soy la puerta no una puerta la puerta la única puerta yo soy el camino el único camino la verdad y la vida y ningún hombre viene al padre sino por mí yo soy la puerta del redil y todos los que antes de mí vinieron son enemigos ladrones y salteadores él es la puerta del redil él es la puerta de la salvación no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos solo por medio del nombre de jesucristo no hay iglesia ni denominación ni credo ni ninguna otra doctrina solo por medio del nombre de jesús esa es la esa es la llave con razón Pedro pudo usar una de ellas en el día de pentecostés ellos querían saber cómo entrar por esa puerta él usó la llave y solamente hay una llave porque solamente hay una puerta yo soy la puerta y Pedro tenía la llave para ella y él dijo arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis los tesoros de dios es la llave es la llave de la puerta y jesús es la puerta solamente hay una puerta para la sanidad y jesús es esa puerta solamente hay una puerta para la paz sí mi paz os voy él es la única puerta para la paz genuina ustedes pudieran pensar que ustedes tienen paz ustedes pudieran acumular suficiente dinero para comprarse una casa pudieran acumular suficiente dinero para comprarle ropa a sus hijos para que tengan comida para comer pero ustedes pudieran acumular suficiente popularidad para ser populares entre la gente pero cuando ustedes se quitan sus zapatos en la noche y se preparan para acostar solamente hay una cosa que les puede dar paz eso es si ustedes supieran que se van a morir esa noche solamente hay una paz y esa es Jesús es la paz él es nuestra paz él es nuestra sanidad yo soy Jehová tu Dios que sana todas tus enfermedades él es la puerta del cielo y no hay otra puerta o no hay otro camino sino por medio de Jesucristo él es la puerta al cielo y ahora Jesús es la puerta de todas estas cosas y fe es la llave que abre la puerta ahora si Jesús es la puerta de todas estas promesas de Dios fe en su obra consumada abre abre toda puerta de todo tesoro que hay dentro del reino de Dios lo ven la llave es la fe es la llave que abre toda promesa que él hace la llave de fe hace eso fe en su obra consumada son estas llaves de las que estamos hablando ahora en Hebreos el capítulo 11 yo tengo una gran hilera de ellos escrita aquí de estos héroes de la fe fue la llave de de la puerta que tapó la boca de leones fue la llave fe que abrió las cárceles fue fe la llave de fe y apagó fuegos impetuosos por la que evitaron filo de espada por la que trajeron a los muertos de nuevo a vida fue fe la llave de fe en el Dios vivo esa mano ese hombre esa mujer que pueden tomar esa llave de fe son los que pueden abrir toda promesa que Dios hizo pero si ustedes no tienen esa llave y a tientas intentan abrirla ustedes nunca la abrirán ustedes solo estarán golpeando con ella porque esta llave cualquier llave bien hecha tiene dientitos que encajan en unos clavillos por dentro de la cerradura y se requiere una cierta forma en esas llaves para levantar esos clavillos y voltear el cilindro y si tan solo un dientito no cuadra bien con un clavillo echará a perder toda la cosa por lo tanto yo creo en el evangelio completo toda palabra de Dios que desata todo el poder de Dios que abre las bendiciones a la gente es la llave de la puerta que la abre oh esos grandes héroes esos profetas y grandes hombres de la Biblia que tenían esa llave esa es la razón que podían tapar la boca de los leones apagar fuegos impetuosos evitar filo de espada traer a los muertos de nuevo a vida y hacer toda clase de milagros es porque ellos tenían esa llave y sabían que funcionaba por cuanto por cuanto era una llave originada por las escrituras miren si yo estoy intentando con la llave de un credo yo no sé lo que va a ser si dicen mi iglesia dice esto no sé nada de eso pero cuando la Biblia lo enseña y yo tengo la llave de fe en mi mano o en mi corazón que dice esa es la palabra de Dios eso apagará el fuego impetuoso eso abrirá la sanidad para los enfermos abrirá la salvación para los perdidos yo tengo que venir a la puerta todo es en su nombre todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en su nombre sabiendo que la llave que uno tiene es fe porque es una llave hecha escrituralmente ahora si es una llave de un credo una llave denominacional yo no sé lo que hallará pero si es una llave escritural ella abrirá porque Dios así lo dijo miren oh con razón ellos pudieron apagar el fuego impetuoso y demás ellos tenían la llave a la primera seña de Dios a uno de esos profetas nadie podía detenerlos él no lo tenía que hacer como lo hace conmigo algunas veces tener que decírmelo vez tras vez y tal vez con ustedes yo espero que no pero continúa diciéndome ve a hacer esto y entonces uno tropezará en el camino luego ve a hacer esto y vuelve y hazlo de nuevo tú no lo hiciste bien solo una pequeña seña simplemente simplemente ellos podían sentir el espíritu diciéndoles eso es lo que hay que hacer y nada los iba a detener hermano ellos 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 taparon bocas de leones evitaron el filo de espada apagaron fuegos impetuosos ellos hicieron todo solo una pequeña seña de Dios porque ellos tenían la llave en su mano esa gran fe ellos hicieron cosas por Dios porque nada los detenía oh cuán glorioso como el joven que en una ocasión vino a un hermano anciano que era un hombre piadoso un profeta de Dios y él oía a ese hombre constantemente testificar constantemente contando de la bondad de Dios y de cómo era Dios y lo que Cristo era y solo continuaba hablando finalmente este joven iba a ser ordenado en el ministerio así que él vino a este cierto anciano sabio y le dijo a el Señor quiero hacerle una pregunta dijo él pregunte joven dijo él ¿significa Cristo tanto así para usted como usted dice? dijo él él significa más para mí de lo que yo pudiera tener aliento para hablar eso es que era él había hallado la llave ese joven dijo acerca de eso si usted afirma estas cosas y usted me dice que ellas son tan reales para usted entonces yo quiero conocer a ese mismo Jesús en la misma realidad ¿qué era eso? él sabía que el anciano había echado mano de una llave que él podía abrir y podía cerrar ustedes saben una llave que cierra también abre ven ustedes pueden desatar o atar eso es correcto la misma llave que cierra abre la llave que abre puede cerrar y eso es exactamente igual ven porque obra de ambas maneras cuán lamentable es que la iglesia haya perdido su visión acerca de eso qué cosa tan triste fue cuando la iglesia se vendió a credos como nosotros lo hemos hecho hoy en día y ahora llaman a que vengan a unirse a ellos nosotros hemos visto como la gran jerarquía romana y ellos se van a reunir ahora ellos van a cambiar algunos programas yo pensé que ellos no cambiaban pero ellos van a hacerlo de todas maneras darle a todo sacerdote el poder de un papa y en donde quiera que él esté y demás cuán lamentable que la iglesia alguna vez se haya vendido a dogmas en lugar de la palabra ven ahí es donde dejaron la llave allí mismo esa es la razón que los grandes milagros y señales no se hacen entre la gente hoy en día como solían hacerse ellos han perdido la llave si ellos conocen la puerta ellos saben que la puerta está allí pero lo que sigue es la llave para abrir la puerta los tesoros están detrás de la puerta ellos están encerrados escondidos del incrédulo pero el creyente que tiene fe y que puede tomar la llave de fe puede abrir estas puertas si señor en una ocasión hace unos años hubo un hermano misionero y él sentía que tenía un llamado para ir a África él era un muchacho joven con su esposa y dos niñas niñitas muy bonitas como de siete u ocho años cada una y este joven no se podía apartar de eso él era un un ministro él tenía una excelente iglesia en la región pero él simplemente no se podía apartar de ese llamado debes ir a África y él oraba día y noche él no quería ir y Dios le continuaba hablando a él tú debes ir y finalmente él llegó a un punto al grado que él era un reto al grado que él él debía ir así que él fue a la junta misionera de su iglesia y él dijo Dios me ha llamado a los campos misioneros muy allá en las junglas remotas de de Rhodesia y esta jungla está infestada de malaria con fiebre y con ese sol abrazador lleno de plagas y lepra y toda clase de enfermedad allá en esta jungla donde él iba a estar y pasar el resto de su vida vendió su casa y todo lo que él tenía así que la junta misionera quería probarlo y dijeron ¿estás seguro? él dijo yo estoy seguro ellos le dijeron a él señor lo ha pensado usted de esta manera que usted tiene dos niñitas bonitas y usted tiene una joven esposa encantadora y si usted está solo ¿por qué usted solo no va y ve cómo está y luego regresa? él dijo no el señor me dijo oh es tan real él dijo el señor me llamó y yo yo no quiero dejar mi hogar yo no quiero dejar mi iglesia y a mi gente pero el señor me llamó para allá a esa jungla y él dijo señor ¿sabía usted que esos niñitas pudieran contraer fiebre amarilla o malaria y morir de la noche a la mañana? y él se refirió a diferente gente que había perdido a sus niños a los pequeñitos al llevarlos allá a lo remoto con enfermedades para las cuales no tenían una inoculación y dijo piense de la lepra de su bonita esposa y sus dos niñitas con lepra y ese sol abrazador y cosas que usted tiene que tolerar dijo ¿no tiene usted temor del peligro de llevar a sus niñas y esposa a tal lugar? y el misionero se puso de pie allí el joven y las lágrimas corriéndole por sus mejillas él se volvió él dijo mis hermanos mi visión del llamado de Dios dijo él si Dios me ha llamado a África mis niñas y familia están más seguras en África que en cualquier otro lugar en el mundo amén ¿qué era? él tenía la llave para su llamado él tenía fe en lo que él estaba hablando oh yo pensé qué declaración tan valerosa cuando yo primero oí eso mi corazón saltó de gozo ¿ven? si Dios me ha llamado a África mis niñas ya sean lepra y plaga y demás ellas están más seguras que en cualquier otro lugar en la faz de la tierra él tenía la llave eso es lo que se requiere cuando ustedes tienen la llave no hay temor no hay duda no hay conjetura ustedes no le tienen que preguntar nada a nadie más al respecto ustedes saben exactamente ustedes la tienen en sus manos ustedes saben qué hacer amén ustedes saben cuál es el resultado ustedes saben que la puerta se va a abrir ustedes han revisado los dientitos de la llave y saben que estrictamente es la cosa correcta la puerta se va a abrir completamente cuando ustedes metan la llave allí en ella oh si la iglesia únicamente poseyera las llaves si la iglesia únicamente poseyera esa llave de fe nosotros pudiéramos abrir cualquier puerta cualquier enfermedad cualquier plaga cualquier caso que existe pudiera ser abierto a nosotros si nosotros únicamente pudiéramos poseer esta llave este hombre tenía la llave para su llamado si ustedes me perdonan por este testimonio personal yo recuerdo hace ahora como 15 o 17 años más o menos cuando el señor me dijo allá en el río cuando él descendió en esa columna de fuego cuya fotografía ustedes ven y él me habló y él dijo tú vas a llevar este mensaje alrededor del mundo y yo recuerdo en Green's Mill cuando él me habló y yo fui y le dije al pastor y él me dijo dijo Billy ¿qué comiste esa noche? tú tuviste una pesadilla él dijo ve regresa a tu trabajo tú estás trabajando en la compañía de servicios públicos tienes un buen trabajo ve regresa y cuida de tu tu negocio hijo dijo tú tuviste una pesadilla tú comiste algo eso no me movió para nada cuando yo empecé en los servicios de sanidad muchos de ustedes recuerdan mi mensaje esa mañana cuando David salió a encontrarse con Goliat yo prediqué sobre eso y ellos me dijeron él dijo en el día de la ciencia moderna cuando nosotros tenemos toda clase de investigaciones en medicina cuando nosotros tenemos los mejores doctores cuando la iglesia se ha olvidado de sanidad divina y cosas por muchos muchos años ¿cómo vas a ir tú delante de un gran gigante como ese? ¿cómo vas tú a salir a enfrentarte con los metodistas bautistas presbiterianos y demás y aún con los pentecostales quienes la han olvidado hace mucho tiempo y entraron en sus credos? ¿cómo vas a enfrentarte sin denominación o nada más que te respalde? ¿qué vas a hacer Bill? de alguna manera u otra eso no me movió para nada porque yo tenía en mi mano una llave yo dije ellos dijeron nadie te creerá tú no podrás hacerlo nadie te creerá yo dije a mí no me importa hay algo que sí es seguro Dios me llamó y yo debo ir porque Dios me llamó yo tengo la llave él me había llamado él me había mostrado él me había dicho y yo vi su presencia cuando él me comisionó y la llave estaba allí el pastor dijo con una educación de séptimo grado y tú vas a predicar y orar ante reyes y monarcas yo dije eso es de acuerdo a su palabra más o menos en este tiempo el año pasado o una semana o dos antes cuando yo tuve que venir aquí a la iglesia y les dije que el Señor Dios me había dado una visión de ir que tomaría un viaje de cacería y que habría un cierto animal que yo iba a encontrar que iba a tener cuernos que iban a medir 42 pulgadas y que en el camino de regreso después de haber conseguido al animal donde estaría acostado en la posición en que estaría y que en el camino de regreso iba a matar a un oso pardo con puntas plateadas y yo fui a una cierta sección y yo le hablé al hombre y él dijo yo no sé de un animal que se mire así y en cuanto a un oso pardo yo nunca he visto a uno yo dije pero él tiene que estar aquí en alguna parte así que él dijo nosotros ni siquiera vamos a ir a una región de osos nosotros vamos a subir en busca de carneros mucho más allá del límite de la vegetación arbórea bueno yo fui con él y al segundo día de estar afuera en el mismo lugar exactamente donde el señor había dicho allí estaba el animal así que yo fui y maté el animal y mientras estábamos quitándole la piel y los cuernos y demás él dijo yo quiero preguntarle algo usted me dijo hace tres días cuando salimos de del campamento que después que usted le hubiera disparado a esta cierta bestia que en el camino de regreso usted iba a matar a un oso pardo con puntas plateadas yo dije eso es así dice el señor dijo yo no estoy dudando dijo él porque mi hermano era un epiléptico y usted nunca lo había visto en su vida cuando usted estuvo aquí en una ocasión y usted me dijo que ese muchacho iba a ser sanado cuando yo hiciera cierta cosa y él lo fue él dijo mire pero hermano yo quiero preguntarle él dijo yo puedo ver hasta abajo de esa montaña hasta donde está el límite de la vegetación arbórea en donde están esos caballos y no hay nada allí no hay ni una pizca de pasto no hay ni una piedra no hay nada solo musgo de caribú el cual crece como a dos pulgadas de alto más allá del límite de la vegetación arbórea como por una milla o más por arriba del límite de la vegetación arbórea dijo en donde va a estar el oso yo dije dios es yo bajiré si él me dijo que habrá un oso allí habrá un oso allí bajando la montaña como a cada media milla que caminábamos acercándonos más y más él decía hermano granam es el momento para que ese oso parezca yo dije no te preocupes él estará allí y cuando nosotros estábamos casi como a 500 yardas de donde estaban los caballos nosotros tuvimos que descansar otra vez por causa de los cuernos pesados y cosas en nuestras espaldas y él miró otra vez alrededor y yo vi su rostro mientras él me miraba a mí como si en el fondo de su corazón estuviera preguntándose ven él tenía esperanza que él estaría allí pero él no tenía la llave pero de alguna manera por la gracia de Dios él nunca me ha fallado cuando él me dijo que habría uno de puntas plateadas allí yo tenía la llave yo nunca dudé para nada para nada yo me volví hacia él y yo dije va estará allí y justo cuando yo me volví allí está velozo arriba de nosotros como a media milla él se acomodó los binoculares él dijo Billy válgame es uno de puntas plateadas enorme ven la llave una visión la palabra del Señor no hay nada que pueda cambiarla o detenerla lo que la iglesia necesita esta noche no es educación lo que la iglesia necesita esta noche no es una denominación lo que la iglesia necesita esta noche no es un credo lo que la iglesia necesita esta noche es la llave de las escrituras la puerta lo cual Cristo es la puerta eres la palabra fe en la palabra del Dios viviente abre toda puerta Dios danos la llave danos la llave hebreos el capítulo 12 dice nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia dice pecado lo cual pecado es incredulidad ven solamente hay un pecado ese es incredulidad y pecado significa fallarle al blanco como si ustedes están disparando y ustedes le fallan al blanco es mejor ajustar su rifle ven porque hay algo mal ustedes le fallaron al blanco ven regresen e intenten otra vez ven eso quiere decir darse la vuelta ustedes le han fallado al blanco cuando ustedes quieren ser cristianos y ustedes se unen a la iglesia ustedes le han fallado al blanco cuando ustedes quieren ser cristianos y ustedes han sido rociados en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo ustedes le han fallado al blanco es mejor que regresen ustedes no le pegarán al blanco ustedes le fallaron con toda seguridad hay una cosa que puede mantenerlo en perfecta línea esa es la escritura la Biblia la palabra porque cielos y tierra pasaran pero la palabra de Dios nunca pasará así que sostenga la llave fe en la palabra y toda poquita de fe con que ustedes creen y no dudan ni una tilde ustedes pueden abrir toda puerta que se interpone entre ustedes y las bendiciones que Dios tiene para ustedes que Dios nos ayude a obtener las llaves es mi oración inclinemos nuestros rostros ahora para orar nuestro Padre celestial te damos gracias esta noche que tú nos has dado una llave para abrirnos la salvación yo yo te doy gracias por eso Señor que somos salvos y por la llave que hemos podido usar hasta ahora pero Dios danos fe para que cada una de estas palabras escritas en tu libro que son clavillos y esta llave llamada Jesús esta puerta quiero decir llamada Jesús y la llave llamada fe que al tocar cualquier palabra ella la abre mueve ese pasador y nosotros podremos entrar a esa bendición Padre celestial danos las llaves para que podamos tener fe en las promesas de Dios que nuestra fe no pueda fallar que podamos ser un servicio para ti y para aquellos con que nos asociamos perdona todo pecado por nuestra incredulidad Señor y ayúdanos a ser tuyos y estamos viniendo ahora a la mesa de la comunión y yo pido Padre celestial que tú perdones nuestras ofensas para que podamos entrar en el gozo de compañerismo alrededor de la mesa de Dios lo pedimos en el nombre de Jesús Amén mi hermano hermana si ustedes tienen la llave del reino la llave de la puerta la llave de salvación que Dios les ayude a abrir las puertas y dejar que Jesús entre que Él les dé a ustedes las cosas que ustedes tanto desean miren solo un momento antes que empecemos a leer sobre comunión yo quiero decir una cosa porque esto cante a la comunión y cuando venimos a este altar hay solo una manera para venir eso es si nosotros sostenemos la llave de fe en nuestras manos eso nos hace saber que nuestros pecados han sido perdonados y si no tenemos esa llave para abrir esa puerta que nuestros pecados han sido perdonados no tenemos ningún asunto en la mesa del Señor porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí miren eso es verdad yo creo que todos nosotros sabemos que hoy es el día de comunión nacional este es el día que todas las iglesias toman la comunión es el día de comunión nacional en toda la nación y yo pensé que sería apropiado hablar una palabra o dos tocante a la comunión antes que la tomemos mientras el pastor si él puede prepara las escrituras para la lectura del del sacramento de la mesa del Señor miren esta comunión miren no tomaré sino solo como 10 minutos esta comunión que estamos a punto de tomar ha sido la disputa más grande de cualquier doctrina en la Biblia esas eran sus era una de sus primeras disputas en la iglesia primitiva y hoy los protestantes de la episcopal y metodistas y muchas de las iglesias protestantes aceptarán con gusto la doctrina católica católica romana si ellos pudieran pasar por alto el pequeño obstáculo de comunión pero ellos están de acuerdo que sacerdote debería estar casado y ser ministros la iglesia católica estuvo de acuerdo en eso varias veces en sus conferencias y reuniones ellos están de acuerdo en eso y ellos están de acuerdo en cuanto a varias oraciones y demás la iglesia protestante está de acuerdo en eso y en el catecismo y demás un pequeño altar aquí y allí y la iglesia católica está dispuesta a hacerlo pero cuando se trata de la comunión allí ellos no están de acuerdo cualquiera que alguna vez ha leído la historia sabe eso pero por supuesto a mi manera de pensar ellos tendrían mucho de que apartarse antes que yo yo pudiera aceptarlo ven ustedes porque no está en la biblia pero yo quiero que ustedes le digan una cosa a la iglesia católica se ven ustedes que la iglesia católica en el principio era la iglesia apostólica pentecostal ciertamente que lo era era el principio inicial de la iglesia y ustedes ven a donde a donde llegaron ya que ellos continuaban quitándole a la palabra e inyectándole un dogma y si la iglesia pentecostal existiera otros 100 años estaría más alejada de la biblia que lo que la iglesia católica está hoy en día de la manera que se dirige ahora le tomó a la iglesia católica varios cientos de años para apartarse de ello 300 años desde la iglesia primitiva hasta la organización de la iglesia católica romana la que ellos empezaron y ellos han adquirido atrayendo a grandes dignatarios y cosas semejantes y ellos eliminaron esto y metieron esto y sacaron eso quitaron ídolos y pusieron estatuas de cristianos y demás y solo comprometiéndose en eso hasta que ellos llegaron a lo que tienen ahora la iglesia católica romana y la iglesia protestante pentecostal desde los los 50 años que ha estado en existencia y como ha ido decayendo desde que empezó estará en una condición peor que la iglesia católica en unos 100 años a partir de hoy eso es correcto esas son palabras fuertes para decir pero solo miren de donde han caído ellos se metieron en la organización se metieron comprometiéndose en esto y en eso y en todo lo demás y así siguieron ven retrocediendo pero la comunión es llamada la cena del señor miren mucha gente quiere tomarla en la mañana en la biblia no dice que era su desayuno y como esta gente hoy en día como es que todavía dice la cena del señor y no lo hace ellos excluyeron la cena y lo omitieron le llamaron la comida son tonterías es la cena miren siempre era una disputa en los tiempos de la biblia era una disputa entonces la gente malentendía la cena del señor al venir a la mesa Pablo le dijo a esos corintios que ellos venían y se emborrachaban en la mesa del señor ven fue malentendido en ese entonces él dijo si ustedes quieren comer coman en casa y otra cosa se malentendió lo que era pecadores y hombres viviendo en pecado venían y tomaban la comunión y eso era malentendido un hombre viviendo con su madre su madrastra y la iglesia le había dicho al respecto y todavía estaba tomando la comunión en la mesa y había divisiones entre ellos y ellos todavía estaban tomando la comunión él dijo tengo entendido que ustedes andan como el resto de los gentiles y hay fricciones entre ustedes como las hay especialmente en la casa de cefas y lo demás dijo ustedes andan como el resto de los gentiles ven se malentendió la comunión siempre ha sido malentendida miren yo pudiera seguir en eso por horas pero tenemos que tomar esta comunión y el lavamiento de pies ahora ellos simplemente han omitido el lavamiento de pies completamente pero solo unas cuantas de las denominaciones muchas de las pentecostales se han separado completamente de ello ven y todavía está en la biblia exactamente de la manera que está escrita ven miren Roma no la llama comunión ellos la llaman misa es una santa misa ellos no toman la comunión ellos toman una misa es una misa y una misa ciertamente toma el verdadero significado de comunión una misa significa esperando ellos toman una misa esperando que al hacer esto en la misa que Dios les perdonará sus pecados al tomar el cuerpo literal de Cristo el cual es sacerdote lo convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo tomando esta esperando que Dios omitirá sus pecados al hacerlo así es una misa los protestantes la llaman comunión comunión significa acción de gracias que el protestante los católicos toman una misa y por medio de la misa esperan que Dios les perdone sus maldades el protestante la toma con acción de gracias por lo que ya se ha hecho al tener comunión con Dios al tener comunión con Él que eso ya se ha hecho el católico está esperando que se haga el protestante dice que ya se ha hecho el católico se pregunta si sus pecados han sido perdonados el protestante confiesa que ya han sido perdonados que Él está libre y una comunión es tener comunión con Dios y estos elementos que tomamos no en esperanzas que nuestros pecados ya han sido perdonados pero que ellos han sido perdonados porque ellos una es esperanza la otra es fe uno está esperando que Él esté correcto y el otro sabe que Él está correcto ven el otro uno está esperando porque no sabe dónde está parado el otro sabe que Él está correcto porque Él sabe lo que Dios dijo así es esa es la diferencia así que cuando ustedes solo están esperando tengan cuidado pero cuando ustedes saben entonces sigan adelante ven entonces ustedes están en comunión con Dios el protestante Él dice Él dice que Él ya está perdonado uno está esperando porque no sabe dónde está parado el otro sabe que Él está correcto porque Él sabe lo que Dios dijo así es esa es la diferencia así que cuando ustedes solo están esperando tengan cuidado pero cuando ustedes saben entonces sigan adelante ven entonces ustedes están en comunión con Dios el protestante Él dice que Él ya está perdonado y Él lo sabe el católico tiene misa espera que Él haya sido perdonado es simplemente de esta manera uno es un mendigo esperando que todo esté bien ven el otro es un mendigo dando gracias por lo que ya ha sido hecho ambos son mendigos pero uno está implorando esperando que lo recibirá el otro mendigo sabe que lo recibió y le da gracias a Él por dárselo miren allí está la diferencia eso es comunión sí señor uno está esperando que Él se ha perdonado el otro sabe que Él ya ha sido perdonado y está dando gracias por ello así que la comunión es para cristianos que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios y nacer de nuevo no necesariamente quiere decir ahora que ustedes tienen el Espíritu Santo ahora recuerden miren muchos enseñan eso yo no sé de alguien que lo enseñe de esta manera como el anciano hermano Argan Bright dijo esa noche aquí del púlpito ven pero nuevo nacimiento no es el bautismo del Espíritu Santo la escritura no lo apoya yo no creo ven a mi manera de verlo ven yo creo que ustedes nacen de nuevo y esa es la razón que yo uso la palabra bautismo en el nombre de Jesucristo pero no para regeneración pero no para regeneración miren la pentecostal la iglesia pentecostal unida bautiza en el nombre de Jesucristo para regeneración yo no creo eso y ellos lo pueden hacer así si quieren pero yo creo que Pedro dijo arrepentidos primero el agua no remite pecados la iglesia de Cristo lo predica de esa manera pero yo creo que el arrepentimiento es dolor piadoso arrepentimiento significa darse la media vuelta volverse ustedes le han fallado al blanco empiecen otra vez hagan eso primero y su bautismo en agua es solamente una profesión exterior de algo que ha sucedido dentro de ustedes que ustedes han aceptado a Cristo como su salvador yo creo creo que es solo la iglesia la que está aquí esta noche que yo sepa yo no estoy aquí lo suficiente para saber quien viene o no yo recibí un poco de crítica aquí no hace mucho por bautizar a un hombre aquí en la pila a un anciano y fui a verlo él era un buen hombre yo tuve el privilegio de guiar a toda su familia a Cristo todos ellos son cristianos este anciano era un hombre amable y a mi me agradaba así que fui a verlo y le dije papá ¿por qué usted no llega a ser cristiano? él me ama él dijo hermano Branham yo llegaría a ser cristiano cuando pueda llegar a ser lo suficientemente bueno yo dije le diré lo que haga papá usted busque hasta que encuentre donde pueda llegar a ser lo suficientemente bueno luego dígame donde está ese lugar yo quiero ir también yo dije Cristo nunca vino a salvar a hombres buenos él vino a salvar a hombres malos cuando usted piensa que es bueno entonces él no vino a salvarlo él vino a salvar a aquellos que él sabe que son malos ven Cristo murió para salvar a pecadores ven y yo dije papá hay una raya aquí mismo él dijo bueno yo fumo estos cigarrillos yo dije yo ni siquiera voy a hablar de ellos él dijo yo he tratado de dejarlos hermano Branham yo dije muy bien nosotros no vamos a hablar de cigarrillos él dijo bueno cuando yo pueda yo dije no ya no diga más de ellos déjelos yo le quiero hacer una pregunta él dijo muy bien ¿cuál es? yo dije ¿cree usted que hay un Dios? dijo ciertamente yo lo creo dijo yo creo eso tanto como usted lo cree me supongo hermano Branham yo dije ¿cree usted que ese mismo Dios cambió su forma y se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo para salvar al hombre? él dijo sí yo creo eso y que él murió para salvar pecadores como usted y como yo ¿ven? sí yo creo eso yo dije mire es así como si todos nosotros estuviéramos aquí en un gran edificio y estuviéramos en la cárcel y yo no puedo pararme en este esquino y decir este me ayudará a salir de la cárcel yo pudiera pararme y decir ese me ayudará a salir de la cárcel ya que todos estamos en la misma condición y todo hombre que ha nacido en este mundo nació en pecado fue concebido en iniquidad vino al mundo hablando mentiras él es un renegado para comenzar alguien me preguntó el otro día él dijo hermano Branham si habría alguna diferencia entre Adán y Eva y sus hijos hoy si ellos estuvieran todos desnudos andando en el sus sus cuerpos serían iguales yo dije no señor nosotros si íbamos a casa de un viaje de cacería el hermano Freddy y yo y un grupo de ellos yo dije no ellos no serían iguales dijo quiere decir usted que Eva no sería como sus hijas y Adán no sería un hombre como sus hijos yo dije en muchos aspectos pero no en todos los aspectos físicos él dijo ¿cuál sería la diferencia? yo dije ellos no tenían ombligo ellos fueron creados correcto ellos no estaban conectados a nada el hecho que todo el que nace en este mundo tiene ombligo muestra que es un renegado para empezar eso es correcto yo dije seguro que hay una diferencia ellos no tenían ombligo ellos no estaban conectados a ninguna hembra para venir aquí ven Dios los creó miren yo dije yo quiero decir algo de todos los que se encuentran en esta prisión ¿quién es santo? ¿quién es el que no nació por medio de sexo? ¿quién es el que puede ayudar al otro no importa quien sea él? todos nosotros estamos en esta misma prisión pero Dios mismo se hizo una de sus creaciones y vino pasando por alto el sexo por medio de la sangre santa que él mismo creó y por medio de esa sangre él nos redimió yo dije ¿cree usted eso papá? él dijo yo creo eso yo dije Cristo murió por hombres malos como usted mire solo hay una manera para hacerlo no hay nada que usted pueda hacer él se lo ofrece a usted usted no puede ganárselo usted no puede hacer nada para obtenerlo él simplemente se lo da a usted ¿aceptará usted lo que él hizo por usted para evitar que se vaya al infierno? él dijo yo haré eso él dijo pero si tan solo pudieras hacerme de estos cigarrillos yo dije los cigarrillos desaparecerán por sí solos usted solo yo no estoy pidiéndole a usted que yo no soy legalista yo creo en gracia y todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí yo dije si usted cree eso con todo su corazón él dijo con todo mi corazón yo lo creo entonces lo aceptará usted bajo esas bases que usted no es digno de ello pero él es el único que es digno no se mire a usted mismo mire a él porque usted no puede hacer nada por sí mismo mire a aquel que hizo algo por usted que acerca de él oh él dijo él es digno yo dije eso es entonces acepte lo que él le da él dijo lo haré y yo lo bauticé a él en el nombre de Jesucristo y él salió de aquí y encendió un cigarrillo hace unas cuantas semanas yo estuve allá en su casa yo vi una visión una noche de un árbol siempre verde siendo cortado volteado hacia abajo yo vi unas tablas clavadas en él junto a la última tabla había una tabla notable y en la parte de abajo de esa tabla allí casi en la punta de abajo el árbol se quebró de allí y una voz dijo deberías haber sido tú hubiera sido tú y papá Cox se cayó y se lastimó la espalda aquí atrás y así que la siguiente mañana cuando ellos le trajeron sus cigarrillos cuando él estaba en la cama el deseo se le había ido ya hace semanas él nunca ha probado uno ni siquiera desea uno o nada más ven y yo lo había visto hace un tiempo cuando sus manos estaban todas cafés hacía unas cuantas semanas por los cigarrillos y ahora él ni siquiera puede soportar arrimarse a uno pongan las cosas primordiales primero no traten de hacerse buenos ustedes son malos para comenzar y no hay nada que puedan hacer existe una línea de separación y todos los seres humanos están en ese lado miren cuando yo nací en este mundo fue por medio de un santo matrimonio entre mi padre y madre en su vientre había un óvulo y en las glándulas de mi padre había una célula de sangre mi vida consiste de esa célula de sangre no del óvulo de mi madre de la célula de sangre de mi padre y cuando esa célula entró en su lugar apropiado para encontrarse con el óvulo cuando eso sucedió la naturaleza fue ordenada por Dios para darme un cuerpo y entonces después que yo nací en la raza humana se me dio una oportunidad de de llegar a ser una persona inteligente como son los seres humanos al punto que yo pude manejar un automóvil o podía hacer cosas como las hacen los seres humanos caminar hablar manejar un automóvil y demás a mi se me dio eso porque yo nací en una familia humana y se me dio un poder de inteligencia para ser un ser humano miren cuando yo nací en la familia de Dios yo vine por medio de la sangre la sangre me dio vida y después que yo llegué a estar vivo en Cristo él me bautizó con el Espíritu Santo y poder para ser un hijo de Dios miren así como yo pude caminar hablar como un ser humano manejarme automóvil como un ser humano ahora ahora cuando yo recibí el Espíritu Santo yo recibí poder para echar fuera demonios para hablar en nuevas lenguas predicar el Evangelio sanar a los enfermos yo soy bautizado no nacido sino bautizado estaban reunidos en el aposento alto todos orando en su nombre ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y poder para servicio vino amén ustedes creen para vida eterna y han nacido de nuevo por medio de su fe Jesús dijo en San Juan 5.24 coye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna no al Espíritu Santo solo tiene vida eterna él ha nacido en la familia de Dios y luego bautizado en el Espíritu Santo con el poder de la inteligencia de fe para creer el Evangelio y ponerlo en acción y hacer lo que actúe correctamente amén luego él actúa como un hijo de Dios luego él puede echar fuera demonios Jesús dijo estas señales seguirán ven en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes si bebieran cosas mortíferas ven él recibe poder por medio del Espíritu Santo para hacer estas cosas miren cuando él se fue él dijo os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Espíritu Santo no vendría ven luego cuando él venga convencerá al mundo de pecado y enseñará justicia y les enseñará cosas que habrán de venir esas visiones él tomará las cosas que yo les he enseñado y se las revelará a ustedes las mismas palabras que le ha venido ningún hombre puede entender la palabra fuera del bautismo del Espíritu Santo y cuando un hombre dice que él tiene el bautismo del Espíritu Santo y disputa que la palabra está correcta ahí hay algo mal Pablo era un crítico del Nuevo Testamento no, no era el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito Pablo era un crítico del cristianismo Saulo y cuando él recibió al Espíritu Santo él fue tres años allá a Asia y estudió las escrituras porque él fue enseñado bajo Gamaliel un gran maestro entonces cuando él regresó y catorce años después él subió a encontrarse con Pedro en Jerusalén y se dio cuenta que ellos estaban palabra por palabra en el mismo evangelio el mismo Dios que había puesto a Pedro a predicar en el día de Pentecostés y que les dijo que se repintieran y que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo ese mismo Espíritu Santo se lo reveló a Pablo y él les dijo en Hechos 19 después que ellos ya habían sido bautizados por Juan les dijo ustedes tienen que bautizarse de nuevo en el nombre de Jesucristo ven ven el Espíritu Santo se queda exactamente con las escrituras es la fe en eso lo que abre todo misterio amén la Biblia dice en primera de Juan 5 7 son tres los que dan testimonio en el cielo el Padre la palabra el cual era Cristo y el Espíritu Santo estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra agua sangre espíritu estos tres no son uno pero concuerdan en uno miren ustedes no pueden tener el Padre sin tener el Hijo ustedes no pueden tener el Hijo sin tener el Espíritu Santo ellos son uno pero ustedes pueden ser justificados sin ser santificados y ustedes pueden ser santificados sin tener el Espíritu Santo las santificaciones por medio de la sangre por medio de la sangre viene la vida ven y el Espíritu Santo es el poder de Dios ven el poder dado a la iglesia vosotros recibiréis ¿qué? poder Hechos 1 8 cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo vosotros recibiréis poder no nacerán de nuevo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces seréis mis testigos en Jerusalén Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra ven ustedes reciben poder después que han recibido el Espíritu Santo pero primero ustedes deben recibir el Espíritu Santo y ese es el poder de Dios ven para manifestar y demostrar ustedes son ustedes son al igual que ustedes por ser humanos aprendieron a hablar y a caminar y hacer las cosas como un humano las hace cuando ustedes son bautizados con el Espíritu Santo ustedes se les da poder para actuar como hijos e hijas de Dios con razón la gente actúa y se comporta de la manera que lo hace hoy en día es porque ellos nunca han sido llenos con el Espíritu Santo si así fuera ellos actuarían diferente ellos reclaman que lo tienen pero Jesús dijo por sus frutos los conoceréis así que ¿cómo lo pueden ustedes hacer? ven ustedes simplemente están todos llenos de escrúpulos ven pero regresen a la realidad miren si ustedes andan en rectitud y afirman que son cristianos los invitamos a ustedes esta noche a la mesa del Señor hoy sin duda la comunión ha sido tomada a través de la nación algunos de ellos de una manera y algunos de otra pero yo creo que la mejor manera de hacerlo es seguir las escrituras solo de la manera que ellos lo hicieron en las escrituras yo creo que eso sería suficiente ¿tiene usted su Biblia hermano Neville? el hermano Neville leerá ahora las escrituras el hermano Neville dice en el capítulo 11 de primera de Corintios comenzando con el versículo 23 y lee las siguientes escrituras porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí así pues todas las veces que comieréis de este pan y bebieréis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo el hermano Neville dice el Señor bendiga la lectura de su palabra siempre es una cosa tan santa una cosa tan sagrada yo creo que ahora deberíamos inclinar nuestros rostros para una oración en silencio ustedes oren por mi yo oraré por ustedes oremos unos por otros que Dios sea misericordioso para con nosotros criaturas indignas que estamos a punto de participar de este gran sacramento en memoria de la muerte de nuestro Señor esta oración de confesión te la ofrecemos a ti nuestro Padre sobre tu altar de oro con nuestro sacrificio el Señor Jesús lo pedimos en su nombre amén miren yo creo que los ancianos tomarán su lugar y ellos de la iglesia y ellos traerán a la gente aquí mientras ellos vienen fila por fila para la comunión siempre pienso de ese canto amado cordero moribundo tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar ya más inclinemos nuestros rostros misericordioso y santo Padre Jehová el gran todopoderoso envía tus bendiciones sobre tu pueblo mientras nosotros esperamos perdona nuestros pecados y ahora te ofrecemos a ti este sacramento este vino las uvas que se han cultivado y que manos de ministros las han exprimido y fueron convertidas en vino para la causa que ahora te lo estamos trayendo a ti para que pueda representar para nosotros la sangre de nuestro Señor Jesucristo yo te pido yo te pido Padre que santifiques el vino para ese propósito perdona todo pecado de nosotros y que toda persona que recibe este vino en su cuerpo pueda obtener salud fuerza y salvación de ti concédelo Señor lo pedimos en el nombre de Jesús Amén la Biblia dice que cuando él partió el pan y lo bendijo dijo tomad y comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí y cuando tomamos estas porcioncitas de pan el cual es hecho sin levadura es hecho por cristianos es hecho porque él él representa el cuerpo de Cristo nosotros entendemos que que eran los discípulos del día de Cristo o del día de la iglesia que tomaron estas porciones y prepararon la cena en la última cena en la última cena de Cristo y por toda la Biblia fueron los discípulos los que ministraron estas cosas al pueblo y hoy en día los discípulos de nuestro día moderno nuestros hermanos aquí de la iglesia los discípulos de esta causa ministran esto al pueblo y ellos tomarán estas porciones y se las darán al pueblo y ahora y ahora cuando ustedes reciban este pan recuerden representa al cordero hace muchos años cuando el cordero de Israel fue asado en fuego y fue comido con hierbas amargas la gente obtuvo fuerzas sus zapatos nunca se gastaron sus ropas nunca se rayeron durante toda la jornada hasta que ellos llegaron a su tierra prometida que Dios nos mantenga saludables felices sirviéndole a él hasta que lleguemos a la tierra prometida que él nos ha dado oremos misericordioso padre celestial como yo estaba hablando esta noche de ese cuerpo santo santificado del señor en quien habitó la plenitud de la deidad cuando yo pienso de ese cuerpo que fue herido y y quebrantado y la sangre saliéndole su espalda y sus costillas resaltándole los latigazos por toda su espalda cuando yo pienso de este pan partido y machacado que representa eso nos hace recordar de nuevo nuestros corazones señor sobre tu altar esta noche perdónanos oh Dios y que este pan partido mientras entra en la boca de estos tus siervos y que ellos reconozcan que fue tu precioso cuerpo el que fue molido y herido y que por sus llagas fuimos nosotros curados concédelo señor santifica este pan cocher para su propósito lo pedimos en el nombre de jesús amén solo espérense un momento no es una comunión exclusiva todo creyente cristiano es bienvenido a la mesa del señor para tener este compañerismo con nosotros con nosotros que por la dirección